Se le va ese pensamiento malo y son muchas cosas buenas las que, no solamente para ellos, sino para su familia y los que van subiendo. Es responsabilidad de nosotros llevar el mensaje a la juventud y a los niños, porque son el futuro de nuestra isla y ustedes lo están haciendo bien y yo les doy un aplauso. Gracias, gracias. Porque en realidad es impresionante ver lo que nosotros vimos aquí en esta mañana. Nosotros tenemos, mi papá le trajo un obsequio, una foto firmada por él para cada uno de ustedes. Y ya me pido, se va a dar personalmente. Y luego pues de mi introducción, pues él tiene unas palabras para ustedes. Pito, la palabra es tuya. Gracias. 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 que no se había visto todavía, pero repito, estoy contento, por lo menos Borran, el nombre de mi hermano, que es una satisfacción, le doy las gracias y que se repita. Y le exhortamos, ¿verdad? Gracias, Pino. Señor presidente, queremos que usted tenga una palabra. El presidente te va a dar una palabra, le vamos a estar cumpleaños. ¿Ah? ¿Quiere decir algo? El presidente es tuya. Señor Marino, gracias por estar aquí, al hombre del club deportivo tuyo, y me honra en presidir en este momento y agradecemos la gestión como la de sus hijas y familiares que venieron a compartir con nosotros esta dinámica este precioso sábado, además está decirles que estamos siempre a su sorda y en cualquier otro momento nos gustaría verlos y pues que tenga un feliz cumpleaños y chavos vamos a cantar ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños matino, cumpleaños feliz, 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 amiguito que Dios te bendiga que reine la paz en tu día y que cumplan muchos más Gracias. Gracias.